El elixir de juventud ¿Quién nos llamó? ¿Qué pudo ser? Fue el día en que escuché su voz Seguí su hueco hasta un rincón Y allí tomó la forma de canción Hoy no hay ley que pueda darte a mí Por eso sueño junto a ti Pues nunca dices nada por decir Es sensible y racional Yo no puedo descubrir Toda su facilidad Para entender mi sonido Ella es mujer niña, ella es mi chica Y cuando quiere me trae el levante del sol Lleguendo y sin darme cuenta Como un espejo reflejo en su brillo Por hoy es que hoy Aunque hayan ojos que mirar No soy una niña niña No soy una niña niña jamás El elixir de juventud Venimos juntos Venimos juntos prometiendo la salida ¿Quién nos llamó? ¿Qué pudo ser? ¿Quién nos llamó? ¿Qué pudo ser? ¿Qué pudo ser? ¿Nos pudo ser? Nos pudo ser ¿Qué pudo ser? 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 Gracias.